Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la comunidad escolar. Mi nombre es Gustavo, soy Suan Fritión y estoy con Juan P. Hola. Y hoy nos acompañan Lorenzo y Viviana. Hola. 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 Muchas gracias por la invitación. Como ustedes ya saben, yo soy el presidente del Consejo de Estudiantes de este año. Y yo soy la vicepresidenta. Y bueno, hoy el episodio es muy especial porque queremos hablar acerca de la noche cultural del 3 de noviembre. Expliquen para los que no saben, ¿qué es la noche cultural? Bueno, desde el año pasado ya había hablado con Viviana que queríamos planificar una actividad donde podamos traer los estudiantes para participar y tener ese espíritu escolar que siempre se siente en los torneos, en los pep rallies, pero aplicarlo de una manera diferente. En la noche cultural tenemos planificado varias presentaciones en vivo. Estos van a ser espectáculos, bailes, etcétera, etcétera. Igual que también tenemos actividades planificadas ya hechas por los varios clubes de la escuela. Ya tenemos planificado un scavenger hunt, un escape room. Igual que tenemos otra actividad más especial que queremos esperar hasta que saque la promoción para decir. Entonces, ¿quiénes son los que organizan el scavenger hunt y el escape room? El scavenger hunt lo va organizando el club de huellas. Como ya habían organizado el scavenger hunt de Easter el año pasado, utilizamos eso. Como ellos ya tienen experiencia para poder tener un successful scavenger hunt. Igual que el escape room va a ser una colaboración entre el club de robótica e ingeniería. Entonces, ¿los escape rooms van a ser similares a No Trabajo a las Estrellas del año pasado? Básicamente. Sí, ya teníamos... Lo que me gustó de poder hacer esta actividad es que le dimos completa autonomía a lo que son los clubes. Y de eso ahí podemos ver la creatividad y cómo nuestros estudiantes pueden crear unas experiencias únicas. Y eso es parte del modelo de esta actividad. Para poder enseñar todo el esplandor, no solo de los países que estamos representando en esta noche cultural, pero también de los estudiantes que van a estar ayudándonos y colaborando con nosotros para llevar a cabo esta actividad. ¿Cuál te dirías que sería el evento principal o el evento que tú promocionarías para que todo el mundo llegue a la noche cultural? Bueno, sería lo principal que es el entretenimiento que va a haber. Y es variado. Va a haber mucho contenido que va a haber interés de lo que debería de llamar el interés a varios estudiantes y espero a la mayoría de la comunidad escolar para llevar y participar de esta actividad. Personalmente, ¿cuál es una de las cosas que ustedes están más emocionados para ver en acción en la noche cultural? La comida. La comida. ¿Y qué va a haber de comer? Bueno, todos los grados van a tener diferentes países, ¿o qué? ¿Cómo van? Bueno, mi grado va a tener Argentina. ¿Tú décimo tienes Italia? ¿Cuáles son? Si pueden, ¿cuáles son todas las listas de los países que tienen? Tenemos Estados Unidos, tenemos a China, Italia, España. Los pequeños tienen Puerto Rico. Francia. No te sé decir los grados en específico porque la lista es igual de larga porque hay ocho países, pero que va a haber variedad. Y no es solo europea ni americana. Es como de todos los... Por eso. Internacional. Entonces, ¿solamente en la comida no hay más variaciones entre países? Lo ideal es que cada país, cada grado, venga de una manera representando ese país. Ah, como que vistiéndose. Sí. Como que mi clase está... Hay una venta con las camisas de la bandera de Argentina. ¿Ustedes quieren decirle a la gente, vengan mentidos de la cultura de este país para... Si son de un grado, ¿eso es mejor para los que van a trabajar allá? A mí que es para los que van a trabajar. Ok. En blanquero. Yo entiendo que sería para todos porque también, adicional a esto, tenemos el Club de Empresarismo que va a estar haciendo un foro booth. Mmm. Cuéntame más de eso que... Pues nada, yo había hecho una convocatoria un día para ver cuáles actividades podíamos hacer y el Club de Empresarismo llevó a cabo una lista de ideas y esa fue la que más resaltó para ellos. Y nada, se está poniendo en acción. Lo ideal es que... Por eso digo que lo ideal es que vengan vestidos de su país o de su cultura que estén representando para poder entonces tomarse fotos y tener una memoria de esa noche. Entonces, ¿cuál es la meta que ustedes tienen con esta noche cultural? ¿Quieren resaltar la diversidad de cultura en el planeta o quieren enseñar algo más o quieren proveer algo más a la comunidad escolar? Bueno, el objetivo de nosotros principal siempre va a ser unir a la comunidad por varios eventos, varias actividades, cualquier iniciativa que tengamos durante el año siempre va a ser el propósito. El objetivo principal del evento como tal es poder resaltar esas culturas, esas diferencias, esas comidas, esos bailes, esos espectáculos, muchos que vamos a tener. Hablando de eso, me interesa lo del entretenimiento que tienen. ¿Tienen música? ¿Tienen bailes? ¿Diría que son los bailes quienes van a bailar? Vamos a estar enviando una lista ya mismo de todo lo que va a haber, pero para que tengan ya unas esperanzas, ya obviamente vamos a tener, por ejemplo, salsa para Puerto Rico, van a haber bailes de los diferentes países tradicionales, por ejemplo, de China y ese tipo de cosas, y así podemos representar esas culturas en ese espacio. Pregunta, ¿hay un país de Portugal? A mi conocimiento no, no tenemos a Portugal. Para los que no saben, el fado es un tipo de música portuguesa muy buena, si les gusta, busquen eso. Fun fact. Fun fact. Fun fact. Bueno, algo que ustedes quieran resaltar acerca de la noche cultural, además de lo que hemos hablado, escuché algo que tenían sorpresa. No sé sorpresa, no la podemos decir. Ajá, pero... Ajá, pero... Viviana. Estaba aniquilando en vivo. Tranquila, Viviana. Perdón, es que como que... No, pero solamente una sorpresa que tienen, tienen más sorpresas. No sé. O la sorpresa... O la cantidad de sorpresas son una sorpresa. Mira, Gustavo, el tema de la sorpresa... Ya eso se fue. Un secretito, un secretito. ¿A qué hora empiezas? A las cinco. ¿Cinco? A las cinco. Cinco. Y es todo al general de la escuela. Ahora no sé, me confundí. Con veros, pero no. Ok, no. Espérate. Y es completamente al general del colegio. Va a estar centrado principalmente por la cancha bajo techo. Ya estamos preparados en la eventualidad de que haya precipitación ese día. Precipitación. ¡Qué palabra, oye! ¡Wow! ¡Qué palabra! Pero estamos preparados para cualquier eventualidad que pase ese día. Como siempre se dice, the show must go on. Y sí, estamos esperando que se lleve a cabo exitosamente. Obviamente, contamos con el apoyo de la comunidad escolar para llevar a cabo esta actividad. Y... sí. Entonces, ¿quiénes son los que están organizando esto? ¿El consejo o el Club de Historia? Como tal, el Consejo de Estudiantes lo está organizando junto a nuestra moderadora María Ramírez. Ya tenemos, como ya había dicho, hay colaboración entre los clubes de empresarismo, huellas e ingeniería y robótica. Y por eso digo que es una manera de unir y vincular a la comunidad escolar aún más de lo que ya está. En lo que han colaborado para hacer esto una realidad, ¿con qué clubes han interactuado para planificar todo esto? ¿Fue fácil? ¿Fue un lío coordinar todo esto? ¿La gente bregó? Pero... siempre hay un poquito de revuelvo. Siempre lo va a haber. Es la realidad del caso. Pero gracias a Dios tenemos a moderadores y a presidentes que son dirigentes en sus trabajos. Y hasta ahora no ha habido nada que tengamos que sacar ni que tengamos que modificar. Lo más estrés fue cuando tuvimos que planificar por la lluvia, porque el prognóstico para ese día cambió un día y pues tuvimos que planificar para esa eventualidad. Pero aparte de eso no hubo tanto lío y yo entiendo que estamos... Estamos bien. Estamos bien. Entonces, ustedes son el consejo de estudiantes. La camisa es muy bonita. Me gusta más esa. Esa está más linda. Es verdad. Ya yo no puedo hacer nada de eso. Ya todo el mundo lo sabe que esa está más linda. Pero está bien. Quiero hacer unas preguntas que he escuchado por ahí. Me han dicho que tu primera entrada al... Lorenzo. Tu primera entrada al consejo de estudiantes fue porque Sebastián Rivera te dijo ¡Mira! ¿Y si tú te metes aquí a ver qué pasa? Bueno, yo no sé de dónde ustedes consiguen su información, pero sí. Fue la realidad del caso. En mi salón hogar como tal nunca he tenido un representante estático. Pasa mucho en el consejo de estudiantes que un representante continúa eso por la mayoría de su clase. En mi salón hogar nunca fue así. Siempre estaba cambiándose. Siempre se movían los estudiantes como tal por razones de capacidad. Nada. Se anunciaron las votaciones para representantes. Y la maestra de salón hogar preguntó ¡Mira! ¿Quién quiere tirarse para representantes? Y yo ahí sentado y viene Sebastián Rivera y me pregunta ¿Tú eres bueno para eso? ¿Por qué no lo haces? Y nada, sí. Así fue que pasó. Y no sé cómo llegamos hasta aquí, pero llegamos hasta aquí. Pero fue un largo camino allá a Prezi. Sí. Este... ¿Cómo te sientes que este es tu último año en Notre? Este... ¿Vas a tener que entregar el manto de presidente a... a un hereditario? Hereditaria. Hereditaria. Yo no puedo formar opinión ahí. No, sí, porque... Yo... Ok. Mis opiniones políticas escolares yo creo que se pueden compartir, pero... Yo no recomiendo eso mucho. No, es que... Yo no me confío. Ok. Que las cosas que he escuchado de Viviana, de tus compañeras y de mucha gente en la escuela, es que eres una líder muy destacada. O sea, mucha gente cuando yo pido que me describan a Viviana me dicen líder, también me dicen una fashionista muy buena. Y te quería saber cómo fue tu journey en lo de liderazgo. Porque sé que fuiste un campamento de liderazgo, pero... En el South Sea. ¿En dónde sacaba esto? En el South Sea en... Colombia, creo. Ajá. Moda. Moda. ¿Te gustó? Sí, fue una experiencia como que nueva y buena. A mí siempre me gusta conocer gente de todos lados y nueva. Y pues, yo no fui... Yo fui sola, pero a la misma vez no, porque en el camino conocí a una persona. Y pues, eso como que me ayudó mucho como que hablar en público, como que nunca he tenido muchos problemas en eso, pero como que me dio más... Tuve mucho feedback. Y ese feedback es bueno porque como ya tú estás en once y después vas para dos y estás pensando en la universidad y todo eso, pues como que uno siempre tiene que tener el mindset de que cualquier carrera que tú quieras ejercer, tú siempre tienes que tener algo de liderazgo. Porque en cualquier momento, cualquier persona te va a hablar y tú no puedes quedarte callado. Muy bien. Pues sí, eso me gustó. Y yo llevo el consejo toda mi vida escolar. ¿De quinto? ¿De quinto? Desde... Bueno, yo llegué en la otra en séptimo. Ah, ok. So que es bien diferente al journey de Lorenzo. Yo siempre fui representante y pues en noveno yo pues me metí en la directiva básicamente. Y pues empecé ahí en la directiva y pues espero seguir hasta el año que viene. Interesante, interesante. ¿Sí? O sea que ahí tuve dos perspectivas completamente diferentes. Son dos perspectivas muy diferentes y de eso puedo apreciar un poquito a Viviana porque ella me ha ayudado mucho en este año. Porque hay lugares que obviamente a mí me faltan conocimientos, pero en colaboración con el resto de la directiva yo entiendo que hemos tenido un año este... Un año bueno y esperamos que siga siendo exitoso. Sí. Preguntita, Viviana. Ay, Dios mío. Tú eres la vicepresidenta de moda. Sí. ¿Cómo surgió ese interés en ese campo? ¿Cómo fue ese proceso de funder el club? Desde pequeña a mí me gusta la moda. Yo siempre he pensado que voy a terminar siendo diseñadora. Vamos a ver si esa meta se cumple. Pero, ajá, yo me hice bien close con una nena y pues las dos estamos interesadas en la misma carrera. Y pues estábamos pensando, ¿por qué no traemos lo que aprendimos en el campamento aquí a la escuela? Porque yo sé que hay mucha gente que le gusta eso, pero no lo dice porque básicamente, no lo quiero decir de una forma mala, pero Notre Dame siempre se ha destacado en deporte o en ciencias y matemáticas. Y no es malo, eso es bueno. Pero como que siempre se le olvidan que hay gente que le gusta la arte. Y pues, sí, pues, este año hice un club con mi compañera Ariana, así, no sé. Y pues hicimos el club de moda, pero es de mercadeo, tú ves toda la parte de negocio, más la parte de diseño. Sí, o sea, lo que no me gusta que digan, pero a veces dicen por la calle, la parte que te hace chavo en la industria. Una tinta es realidad, pero me alegra que te apasione eso, eso es algo muy interesante que mucha gente le gustaría hacer, pero no tienen el talento que necesitan para empujarlo al profesional nivel. No sé, no tienen conocimiento o nunca han tenido la oportunidad y es como que eso es lo que queremos hacer nosotras, que empiecen a buscar como que, ah, puedo hacer esto y puedo, no solamente tienes que ser diseñadora o bregar, puedes hacer un montón de cosas, bregar con una marca y pues, es un push para personas que busquen más información y después cuando estén en estos grados más, como que en 11, en 10, en 12, pues tú busques la información y pues cuando estés aplicando a la universidad, pues ya tengas como que un mindset, lo que quieras hacer. Aquí tengo, en mi libreta especial aquí, que está escondida, que tú eras la presidenta de Cruz Roja, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se siente estar en ese puesto? Ay, Dios, este, en verdad que cualquier cosa, yo soy vicepresidenta en moda, en consejo y presidenta en Cruz Roja y pues las tres cosas como que me pasionan, a mí siempre me gusta meterme en las cosas, yo soy una presenta honestamente y pues siempre me ha gustado como que manejar las cosas, o sea, yo soy bien organizada y pues me lo preguntaron y pues yo dije, pues sí, para adelante, yo lo hago. A mí me gusta todo eso de hacer horas comunitarias y pues, bregar con la gente como que, todavía no hemos hecho nada, pero estoy como que emocionada, estoy excited para lo que viene y las actividades. Bueno, la Cruz Roja básicamente es que en diferentes escuelas, en nacionales, no solamente en Puerto Rico, también en Estados Unidos, este, en cada escuela tú haces un grupo de personas, un grupo de estudiantes y pues tú vas a diferentes sitios en tu país o en tu, como tal aquí, pues pueblo, y tú haces como que horas comunitarias, tú vas, tú entregas comida, es como un non-profit organization y pues lo estás manejando con la gente de la escuela y son estudiantes y tú lo puedes usar también pues para college applications y todo eso. No, sí, eso, es verdad, es verdad que es cómoda, tú entras y te piden de actividades y yo voy a poner, pero es muy bueno, esas cualidades de líder te van a ayudar mucho en el mundo y me alegra que persigas eso, que vayas creciendo en ese aspecto, estamos muy orgullosos de ti y todo. Hablando de posiciones de líder, pajarito, le ha dicho a todo el mundo en la escuela ya, perdón, que Lorenzo Rodríguez va a ser de Shrek en una obra escolar, vamos a hablar de eso después, otro episodio va a ser dedicado para eso, vayan a verla cuando salga. Me dijeron que solo tenía un episodio, pero creo que me acaban de añadir otro por ahí. No, eso tiene un episodio de te vamos a ver pronto. La Viviana también. ¿Qué? Ella es parte de la guardia. Ah, Viviana también, parte de la guardia. Bueno, pues quería saber, tú tienes como que, quería saber, ¿eres apasionado por el arte del teatro, alguna otra arte? Bueno, esa es una pregunta que va a tener una respuesta bien larga. Bueno, vamos, vamos adelante. Como tal, yo no soy mucho de ciencia ni matemática. Nunca voy a ser el hombre que va a sobresaltar en esas áreas. Pero yo entiendo que tengo buen razonamiento, razonamiento, este, y por eso pertenezco a Naciones Unidas, el Consejo de Estudiantes y adicional puedo, estoy participando en las artes porque es un interés para mí. Porque las artes nos permite expresarnos y está vinculado cerca a lo de Viviana porque al final del día la arte ayuda a completar a una persona y permite que se exprese. Y en esto de Shrek, es otra avenida en la que participo y puedo expresarme y puedo hacerme una parte más grande de la comunidad. Ok. Este, nos alegra mucho que ustedes, este, se metan en como 10 cosas en la escuela. Este, yo creo que también estoy en 10 cosas más. Es un estrés, pero, pa, sí. Pero lo vale. Pero vale, vale, vale. Bueno, pues, este, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Se nos está acabando el tiempo, ya va a tocar el timbre. Este, y vayan a la Noche Cultural de Notre Dame. La gente que no está en Notre puede venir también. Sí. Sí. Pueden invitar a amigos que no sean de Notre, familia, la abuela, el abuelo, el perro, que vengan todos. Noviembre 3, por la tarde, los esperamos. Bueno, pues, muchas gracias por escucharnos y tengan un bonito día, tarde o noche. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.